Ahí está Federico Picone, Alejandro Falcone y Sebastián Russo. Ellos son héroes o héroes. Héroes, ahí es singular. Singular. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, un gustazo nuestro de tenerlos por acá. Estamos mirando que ustedes están dando vueltas por todos lados desde el año 2014. Hacen una fusión interesantísima y van a estar en una única función. Así que queríamos tenerlo acá como un tentempié. Exacto. Noche lírica italiana. Este sábado vamos a estar recordando las mejores canciones italianas. A ver, a ver, a ver, acá en el micro vamos. Las mejores canciones italianas de todos los tiempos. Canzonetas italianas, áreas de ópera, pero también música popular, canciones populares. Porque, bueno, justamente de lo que se trata el lírico pop, como lo hacen el Divo, como lo hacen el Bolo, Andrea Bocelli, es justamente no hacer un espectáculo lírico, sino llevar el lírico a las masas, al mundo popular. Y, bueno, un poco es lo que hacemos. Qué espectacular. Diez años tienen de trayectoria, ¿verdad? Hace diez años. Diez años. ¿Qué pasó en estos diez años? Igual. ¿Verdad? Para conocerles un poco mejor también. Porque, bueno, estábamos mirando que ya recibieron reconocimientos, hicieron gira por Argentina, en otras partes también. Exacto, sí. A ver, el principio fue empezar por Argentina, porque si yo te digo, vamos a ver un espectáculo de rock, uno ya sabe qué va a ser. Ahora, vamos a ver un espectáculo lírico pop. Vamos empezando a ver de qué se trata la cuestión. Bueno, empezamos por Argentina. Nos convertimos en el grupo número uno de Argentina hace unos años, donde venimos, bueno, trabajando el género. Y despacito también, saliendo a Países Hermanos. Estuvimos hace muy poquito en Uruguay. Ahora, bueno, contentísimos de estar aquí. Y, bueno, mostrando un poco el arte, esto del lírico pop, que lo tenemos, como les decía, con el D, Will Bolo, Andrea Bocelli, que vienen una vez al año a visitar nuestros países. Entonces, nosotros hacemos un espectáculo de ese género, pero no es un tributo, es algo distinto. No, claro. Tiene más humor, somos latinoamericanos, ¿no? Sí, justamente estaba mirando que tienen humor, tienen... Bueno, hablemos un poco del espectáculo. ¿Cómo la apuesta? Bueno, Noche Lirica Italiana reúne lo que nosotros consideramos lo mejor de la música de aquel país. Entonces, pasamos por áreas de ópera, pasamos por canzonetas italianas, pasamos por canciones populares que fueron ganadores de los famosos festivales italianos, como San Repos, Poleto, Nápoles. También hay algo de repertorio en español. Es un espectáculo que tiene mucha interacción con el público. Invitamos al público a cantar con nosotros. Hay mucho humor, hay un ida y vuelta permanente, no es acartonado para nada, ¿sí? Invitamos, hay momentos para emocionarse, para cantar, para interactuar, para reírse. Y, por supuesto, para recordar todas estas canciones que hacemos, que todos en algún momento las hemos oído por familiares, porque fueron famosos en alguna novela, en alguna publicidad, en algún episodio deportivo. Son hits históricos reversionados a este género, que la particularidad que tiene es que está interpretado por voces que se adaptan a él y que vienen quizá más del lado de la técnica lírica, ¿sí? Y la orquestación viene también de ese mismo lado. O sea, está orquestado con instrumentos sinfónicos y también con instrumentos del rock, del pop. Entonces le da un sonido muy particular, muy especial, muy heroico y de allí también viene el nombre del grupo. Escúchame una cosa, son ustedes tres ahí en escena y el equipo, ¿cuánta gente lo está acompañando? Y tenemos una banda en vivo, tenemos piano, batería, guitarra, tenemos una pantalla gigante que está coordinada con todo el espectáculo. Es bastante intrincado la cuestión para poder llevarla a cabo técnicamente, pero bueno, es un espectáculo de esos que es difícil pasarlas por MP3 o escucharlo por YouTube, ¿no? Porque es un género bastante especial para escucharlo en vivo. Y es la primera vez que están aquí. La primera vez. De hecho, llegamos hace horitas. Así que sí, sí, hemos venido quizás de manera personal, pero como héroe lírico pop, por primera vez. ¿Y conocen ahí el lugar, el teatro del Hotel Guaraní? ¿Ya conocen? ¿Pudieron ver? Sí, los muchachos creo... No, en el Teatro Guaraní no estuve, lo he chusmeado, como decimos los argentinos, a ver de qué se trataba la sala, es hermosísima, tenemos hermosas referencias, así que nada, toda la expectativa, todas las ganas de entregar todo nuestro arte a los hermanos de Paraguay. La verdad que estamos convencidos de lo que brindamos, el espectáculo viene llenando todo en Argentina y por eso también nos animamos a salir del país, así que la idea también es compartir acá y poder vivir esta experiencia que traemos desde allí. Eso era lo que le ibas a mencionar, llenaron varios lugares en donde se presentaron este mismo show. Digamos que el género acá en nuestro país no es tan popular, pero tiene un público, digamos, que les va a encantar seguramente este show que va a estar increíble. Además, el sábado vamos a tener temperaturas bajas acá, así que va a ser una cita ideal, me parece, ¿verdad? Para llegar por ahí y allá. Sí, no es un proyecto televisivo que uno lo vea, no, sin embargo, no sabemos bien por qué, no me pregunté, pero se llenan, los teatros se llenan. De hecho, uno puede entrar a héroelíricopop, arroba héroelíricopop en Facebook, en Instagram, y cada vez que termina un espectáculo, sacamos una foto con el público. Y ahí lo podrán ver, o sea, los teatros se llenan, hay como una nueva corriente, la gente quiere escuchar esta música de esta forma, quizás, con este estilo, con esta impronta. Agradece mucho el que viene a acompañar, que no le gusta tanto la cuestión, porque dice, uy, tres cantantes líricos, y empieza a ver que se puede divertir, que todas las canciones las conoce, que esa canción te la cantaba tu abuela, te la cantaba tu papá en algún momento. Son clásicos, ¿verdad? Que te llegan, uno con la música viaja, ¿no? A través del tiempo, y bueno, y pasa un poquito esto con el espectáculo. Qué bueno. No, no, vos sabés que el género lírico acá, a la gente le gusta, sí es cierto, tenés por ahí un público bien segmentado, pero si vienen grupos de afuera, la gente va, va, va. Es más, hay cantantes líricos acá que organizan eventos y la gente va, porque tiene su público. Máxime, este, esa fusión que ustedes hacen con lo lírico, lo pop, o sea que es algo bien atractivo, además, tienen un show, tienen interacción, tienen, es toda propuesta, ¿no? Claro, es totalmente descontracturado en comparación a lo que sería una ópera o un concierto clásico. Si bien al momento de cantar utilizamos toda la técnica y la ponemos a disposición, porque las piezas son muy difíciles, como decíamos antes, el espectáculo tiene otro tipo de orquestación, otro tipo de energía, otro tipo de interacción, cosa que en estos tipos de espectáculos, como es la ópera, no ocurre. Si uno va a ver una ópera, es una obra de teatro cantada, sin amplificar, porque son instrumentos acústicos. Aquí son instrumentos mucho más poderosos, utilizamos el micrófono, por supuesto, invitamos al público a participar. Entonces se vive una experiencia totalmente distinta, pero, por supuesto, desde lo vocal abordado con todo el profesional. Bueno, invitan al público a cantar, que le ponen el micrófono a cantar. Oh, son de mío. Hay gente que se suma, ¿eh? Sí, 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 sí. Hacer palmas, seguro. Todas las noches se suman. Y ahora, Fernández y Pedro, capaz que en algún momento las podemos hacer cantar en un pedacito del tema. No sabemos cómo se animan. Desde aquí, desde Paraguay, hacia todo Latinoamérica. Vamos a ver. A ver si somos cinco. Le acompañamos en su gira ya. Qué bueno, qué bueno. Y, bueno, nos trajeron, obviamente, una canción. Un adelantito. Un adelantito de una canción que hemos conocido por la Casa de Papel. O sea, se ha como reversión, ha vuelto a vivir la canción con la Casa de Papel. Así que, si quieren, sin más. Pero, claro que sí. Voy a hacer la presentación, señores y señores. Héroes con nosotros. Solamente acá, ¿eh? Adelante. Y esto sí lo que vamos a pedir es que la gente en casa con palmas, eso me gusta, ¿eh? Empieza a trancar la canción. Empieza a trancar. Empieza para entrar en calor, va de a poco. A ver cómo es. Muy bien. A ver cómo es. Esta matina mi zona el sato Oh, bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao. Esta matina mi zona el sato Que me siento de morir. Oh, bella chao, bella chao, ¿cómo es? A ver qué pasa. A ver qué pasa, Ricardo. Un momento que alguien me interesa y dice Vamos a ver acá. Permiso, ¿eh? Oh, bella chao, bella chao, bella chao, 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 A ver si puedo cantar. A ver si puedo cantar. Bella chao, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Es el peligro en la suy montaña Soto l'ombra de un bel pío. Y ahora, señor, señora, Palmas arriba. Viene arriba en casa. Vamos a ver si. La gente que pasará Bella chao, bella chao, bella chao, 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 chao. La gente que pasará Mi dono, no, que bello. E questi fiori, E questi fiori partigiano. Bella chao, bella chao, Bella chao, bella chao, 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 E questi fiori del partigiano. Porto per la libertà, Bella chao, bella chao, Bella, bella chao. Bravo. Federico, Alejandro, Sebastián, gracias. El 10 de agosto en el Teatro del Hotel Guaraní. 21 Horas. Entra disponibles en Red UTS y más informes en arroba héroe lírico pop. Para más detalles. Qué espectáculos. Gracias. Muchas gracias. Brillante. Me dio todo cutis de ave, porque si le digo pirí, a lo mejor no me entiende, pero cutis de ave. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer?